¿Qué son las reservas de hidrocarburos? Últimamente se habla mucho de reservas de hidrocarburos. ¿Pero qué son? Hoy te queremos contar todo lo que debes saber para entender este tema. Lo primero que debes saber es que las reservas de hidrocarburos son las cantidades de recursos de petróleo y gas que son comercialmente recuperables a través de proyectos de desarrollo en el subsuelo. Estos recursos tienen tres características principales. Uno, son finitos, es decir, limitados. Dos, dependen de los descubrimientos que hacen las empresas del sector con base en las actividades de exploración en las zonas de interés. Y tres, una vez se certifican los recursos descubiertos como reservas, las empresas los explotan paulatinamente, resultando en una disminución progresiva de estas que dependen naturalmente de la producción anual. Para entender esto, imaginemos a Pablo, un pescador que vive en una aldea al lado del río Magdalena. En su comunidad saben que hay aproximadamente mil peces en la parte del río que colinda con la aldea. Un día, Pablo se da cuenta que puede pescar mojarras y venderlas si el precio que las personas pagan por ellas compensa el costo de ir a pescarlas. Sin embargo, sabe que entre más profundo estén los peces, mayor es el costo de sacarlos, por lo que debe hacer las cuentas de hasta qué profundidad puede llegar dado el precio que le están ofreciendo en el mercado del pueblo. Pablo suma el costo del alquiler de la lancha, la red para pescar y la gasolina, concluye que puede llegar a máximo 10 metros de profundidad considerando que una mojarra se está vendiendo en 10.000 pesos. Pablo sabe que a esa profundidad hay 200 peces. Entonces, si bien existen mil peces en total, Pablo solamente puede acceder a los 200 que están dentro de sus posibilidades. Esos 200 peces son sus reservas. Lo segundo que debemos saber sobre las reservas es ¿Qué se requiere para clasificarlas como reservas? Para que la Agencia Nacional de Hidrocarburos incluya un recurso descubierto como reserva, deben cumplirse cuatro criterios. Para el crudo, 1. Haber sido descubiertas. 2. Ser recuperables, es decir, es factible sacarlas del subsuelo con alguna tecnología. 3. Ser comerciales, que es el costo de sacarlas del subsuelo, es compensado por el precio que paga el mercado por un barril. Y 4. Permanecer durante el proyecto de desarrollo implementado. Para el caso del gas, además de las anteriores, deben contar con la infraestructura de transporte necesaria para conectar el yacimiento con el Sistema Nacional de Transporte y ser económicamente viables. Así las cosas, las empresas reciben la certificación de sus reservas cuando cumplen a cabalidad estas condiciones por un auditor externo que hace la revisión de esos criterios. Volviendo a la historia de Pablo, para que él pueda estar seguro de que puede contar los peces dentro de sus reservas, debe cumplir cuatro criterios, pues a pesar de que hay mil mojarras en el río, solo le será posible acceder a una parte de ellas. Primero, debe conocer el número total de mojarras que potencialmente puede extraer de la zona de pesca. Segundo, debe contar con la tecnología para pescarlas según la profundidad a la que estén si las características del suelo hacen más difícil la explotación. Las tecnologías deben ser más sofisticadas y el costo de extracción sube. Ejemplo, se requiere una red más larga o un motor de mayor capacidad en la lancha. Tercero, debe saber si el precio al que puede vender las mojarras cubre el costo de extraerlas del río. A mayor profundidad, mayor costo y por esto se requeriría un precio de venta mayor para que sea rentable para Pablo Extraeros. Hoy, a un precio de 10.000 pesos por mojarra puede pescar máximo a 10 metros de profundidad y allí encuentra un máximo de 200 mojarras. Si el precio fuera de 15.000 pesos podría pescar unos 15 metros de profundidad y allí tendría disponibles 300 pesos en total. Caso contrario, si el precio bajara a los 5.000 pesos únicamente podría llegar a los 5 metros de profundidad y encontrar apenas 50 peces. Cuarto, debe tener autorización para pescar en la zona donde se encuentran los peces por el tiempo requerido para completar la extracción. Dadas las restricciones tecnológicas que tiene Pablo solo le es factible pescar a máximo 10 metros de profundidad y por tanto sus reservas son de 200 peces que cumplen con los cuatro criterios antes mencionados. ¿Qué pasa en Colombia con las reservas? ¿Tendremos solo 7 años más? Conoce más el caso colombiano en nuestro siguiente video. ¡Gracias!